Bueno, estuvo a punto a casi nada de poder ser presidente de la República Argentina y rompe el silencio después de meses, yo creo que cerca de tres meses hice una nota en Big Bang el otro día, en Big Bang News, en un muy buen sitio web, pero está para charlar con nosotros un buen rato. Creo que hay muchas cosas para charlar con Daniel Scioli, con su mirada, con años en la política, manejando la provincia durante mucho tiempo, y por supuesto en la política grande, cerquita de ser presidente. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal, Ale? Muy bien. Bueno, hace mucho no te escuchaba, o sea, no volviste a hablar en programas de televisión, te llamaste a silencio, te guardaste en cuarteles, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste eso? Hay que tener algo para decir, ¿no? Cuando uno se expone a una entrevista así... Hay que tener algo para decir. Obvio, después de reflexionar, pensar, analizar, tener un diagnóstico muy claro, fundamentalmente de la realidad social, económica, política del país, y también en lo personal, como vos hacías referencia, haber estado a punto de ser presidente y 20 años en mi carrera política, me exigen... ¿Me dejás entrar un poquitito por la parte personal del político, no lo tuyo familiar, sino del haber estado tan cerca? ¿Cuándo se cae que no sos presidente? Porque estuviste, vos ganaste en primera vuelta y perdiste en balotage. Digo, ¿cuándo caíste realmente? ¿En qué momento de verdad te diste cuenta? Porque hoy podrías llevar un año y medio al frente del país, estás acá charlando conmigo después de tres meses, y sin embargo, a ver, fueron pocos los votos. ¿Cuándo caíste realmente? ¿Cuándo hiciste el duelo? Si es que hay un duelo para hacer. Y hay una elaboración de una situación, obviamente, ¿no? Porque en especial vocabulario, yo trabajo los 15 años, así que me levanto 6 y media de la mañana y me sigo levantando a esa hora. Por lo tanto, mi vida fue siempre una adrenalina de exigencia de la cultura del esfuerzo, cuando no era mi carrera empresaria, mi carrera deportiva, mi carrera política, y de repente... ¿Qué te cambió? ¿Empezaron a dejar de llamarte menos y todo? No, 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 porque como yo nunca me la creí la del poder. Entonces, lo que quiero que me llamen y estén cerca mío, están. Pará, ¿qué es nunca te la creíste la del poder? Nunca te... No me la creo los amigos del poder, no me la creo los que se acercan por un interés o por el exitismo de uno de los que no sé quién soy. Lo pasé también mi carrera deportiva, cuando era campeón del mundo, y un día me encontré en un sanatorio, sin un brazo, con una rehabilitación... O sea, ¿no te molestó, Daniel, que mucha gente que te iba a palmear la espalda y que estaba cerca tuyo cuando te tocó perder, no aparecieran más? O sea, si algún día te volviera a tocar ser y volver a estar con la posibilidad de hacer política grande, bueno, la hacés por sí. Pero no te enojas, no los anotás en una libretita. No. No sos rencoroso. Yo aparte soy una persona que ando por la vida sin odio, sin rencores, sin revanchismo. Todo lo contrario. Siempre soy comprensivo, misericordioso, y fundamentalmente hago también la autocrítica, ¿no? Porque, es decir, seguramente una de las cosas que me quedó pendiente es decir, bueno, no haber podido transmitir que yo también representaba un cambio para Argentina, abordando los problemas pendientes que tenía el país. Frenay, Frenay, pues está bueno, antes de hablar un poco del país de hoy y de lo que estás viendo. Está bueno esto, mostrarte ante la gente también y contarle esto, yo la verdad no esperaba que me lo contaras así, abiertamente, en el inicio de la nota. Autocrítica. Vos te hacés tu propia autocrítica también, que hubo algo de culpa que fue tuya, que no lograste ser lo suficientemente convincente que venías a producir un cambio. O sea, no pudiste sacarte de encima que muchos creían que te iban a manejar como un títere, porque muchos pensaron eso, tal vez, Daniel, que cuando llegaras junto con Cristina y con los que estaban, ibas a hacer lo que ellos dijeran que podías hacer. Sería subestimarme, ¿no? Con repasar mi vida, te das cuenta siempre a las cosas le he dado mi propia impronta, personalidad, y no hay que confundir a veces sentido de la firmeza cuando hay que tenerla, sensibilidad cuando hay que enterarla, y reaccionar también cuando hay que reaccionar. Y yendo a ese momento tan particular, posiblemente yo había puesto mucho énfasis en advertir un ajuste que se podía venir para encarar los problemas pendientes del país contra la agenda del desarrollo. Yo proponía que también representaba un cambio en las formas, en los estilos, en las características personales, O sea, vos no hubieras hecho lo que hizo Mauricio. A ver, hay temas centrales, más que si no hubiese hecho, yo te digo cómo lo hubiese hecho. Era importante normalizar el frente externo, pero sin descuidar el frente interno. Es decir, el mercado doméstico, el consumo local, es un pilar fundamental para el crecimiento del país. De la mano del crecimiento es donde vienen las soluciones de fondo a problemas que enfrentamos. Entonces, una cosa es liberar el tipo de cambio pensando que por sí solo ibas a tener competitividad y el tiempo viene demostrando que no se ganó competitividad. Porque cuando la gente aleva a Chile, a los países límites, a comprar allá, no es que allá está barato, que acá está caro. Pero dame una explicación de por qué no vinieron. Porque, a ver, Daniel... ¿Por qué no vinieron qué, las inversiones? Sí, eso. ¿Por qué no vinieron, Daniel? ¿Por qué no vienen? Porque el mercado nacional está el mercado doméstico deprimido. Pero no hubieran venido, si te hubiera tocado vos, ¿te hubiera pasado lo mismo? No, yo hubiese alentado, como hacía referencia, encarar una segunda etapa de reindustrialización del país. Había muchas fábricas, había reabiliado. ¿Pero con qué guita? Con guita, incentivando las inversiones y orientando las políticas públicas. Pero si no vienen, Daniel, no vienen. ¿Sabés por qué no vienen? ¿Sabés por qué no vienen? Pini Miro, nos dicen, Daniel. Yo te pongo una explicación por qué no vienen. Bueno, la explicación que te dan es que no vienen por qué quieren asegurarse que no venga un nuevo populismo. Que quieren reglas claras. Te voy a contar un ejemplo cortito y nunca traicionaría la fuente. Tema del fútbol. Hubo una empresa que estaba tratando de quedarse con los derechos futbolísticos de AFA y uno de sus gerentes me dijo, Fantino, ¿cómo me asegurás vos que dentro de cuatro años no haya un cambio de gobierno vuelva un populismo, me dice, y apliquen la ley de medios y me saquen lo que yo acabo de comprar por 5.000 millones de dólares? No, ni idea. O sea, eso llévalo la famosa seguridad jurídica. Tal vez no vengan por eso, Daniel, porque están acostumbrados que acá escribimos con amor y borramos con el codo. Pero esas son las certidumbres, la confianza y las políticas de Estado que hay que consensuar. Y el presidente va a tener en mí siempre un aliado con responsabilidad, desde mi pertenencia peronista, respetuoso de la institucionalidad. Vos recordarás que a las dos horas de terminar la elección, cuando había una tendencia, reconocí el triunfo de Macri y muchos me criticaron, me decían, ¿por qué te adelantaste tanto? Porque yo veía la tensión que había en las calles y conmigo nunca van a contar, como aquellos que piensan que cuanto peor mejor. Yo siempre fui un pacificador. Fren ahí, que ese es un lindo título que estás dando. Vos no sos de la idea de cuanto peor mejor. No, al contrario. No sos del club del helicóptero, como le llama Feynman. De alguna manera, y te puedo repasar mi historia política, en el año 2002... No crees en el caos, o sea, vos no crees que para que haya un cambio de gobierno... De ninguna manera, porque pienso en la Argentina, pienso en los argentinos. ¿Cómo voy a pensar con esa mezquindad, pensando en un gobierno le vaya mal y que no hay miedo? No, y no me detengo en la crítica, te puedo dar una propuesta superadora. O sea, yo no estoy acá para criticar, estoy para alertar, estoy para explicar esta oportunidad que vos me das. Pero qué pasa es que si les va bien, Daniel, con una propuesta superadora que vos le das por ahí desde el peronismo, porque vos sos peronista, si les va bien después, para ustedes es contraproducente, porque se quedan. No, mirá, yo vengo al mundo del deporte, y muchas veces di este ejemplo, yo quería ganar una carrera superando al otro, no hundiéndolo. Frenay, vos querías ganar una carrera sin que el otro se hunda, vos querías ganarle. O que la otra lancha se rompa, eso es miseria, eso es egoísmo, eso es mezquindad. Y acá es el país, y la gente votó con una expectativa. Lo que tenemos que buscar... ¿Sabes que es un mensaje lindo que le estás dando ojo? Es un lindo mensaje... No, 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 a ver, nunca me lo hubieras dicho, o sea, yo sé que vos pensás así, no me estás vendiendo humo, vos pensás así. Yo soy así, ni día testimonio de eso. O sea, jamás te gustaría ver que este gobierno vuela por el aire y no te gusta el lío porque sí. De ninguna manera. Ejemplo, y ahora voy a la propuesta superadora de qué país tendría que tener hoy Mauricio Macri, o cuál es tu consejo, pero tema piquete, tema caos social, ¿cómo haces, Daniel? Estos gobernantes dicen que hacen todo lo posible para que haya un muerto o para que haya quilombo, barro, bardo en la calle y se los terminen cargando ellos. ¿Cómo hacen, Daniel? ¿Qué habría que hacer para que no haya un piquete? Primero a las causas profundas que generan que la gente salga desesperada porque se ve retrocediendo en sus derechos, desesperada porque no le alcanza para fin de mes y esto tiene que actuar distintas áreas de gobierno, no es una cuestión policial. La policía es una herramienta, pero la solución es política, es profesional. Mirá, el otro día justo hablaba con Sergio Berni y estábamos recordando de qué manera abordamos mucho estos conflictos. Y él me decía, más de 2.500 piquetes tuvimos, Daniel, 70% en la provincia de Buenos Aires. Y era, en algunos casos, la intervención del Ministerio de Trabajo, en otro el de la Producción, el otro en el Ministerio de Desarrollo Social. Y de esa manera se iban descomprimiendo y el orden, Ale, no es antagónico el Estado de Derecho. Frena, ¿el orden no es antagónico el Estado de Derecho? No, es importante el orden. Y es importante también el derecho a la protesta. Ahora hay que respetar a la gente. No se soluciona con policía o con gendarmería el sacar un piquete de la calle. Es una herramienta más para, en algunos casos, abordar el conflicto. Ahora, cuando uno llegaba a situaciones, te puedo recordar, distintos conflictos en fábricas que suspendían trabajadores. Llegamos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio, a veces de la Producción, a veces el tema de aportar la venida de crédito para sostener el empleo. Entonces es muy importante en estas cuestiones, atacar las causas profundas, como el tema docente. Ahí me preocupa la escala de este conflicto. Ahí me abriste la puerta. Escúchame, ¿qué sensación hay en el conflicto docente? Que a vos no te lo hacían. Que te metieron un par de paros, pero que no te hicieron bailar como la están haciendo bailar a Vidal. Una vez tuve 17 días de paro, sí, con estas mismas organizaciones gremiales. Ahora, es el problema, Ale, que más me preocupaba. ¿Y qué haces entonces? Como gobernador. Por eso yo comprendo y entiendo a las gobernadoras. Como también entiendo los reclamos de los docentes. Porque es evidente que una paritaria por abajo de lo que han aumentado, o las perspectivas de lo que aumentan los precios, si bien está el compromiso de ajuste por la inflación, porque afecta a 10 millones de personas. Ahí sí te pido una mirada y una idea de solución. ¿Cuál es tu idea de solución? Yo creo que llega un punto donde si la negociación, que tiene que ser estenuante y agotarse el diálogo, en un punto va a tener que implementar el aumento por decreto. Yo lo hice en una oportunidad. Frena, frena. Y que los docentes... ¿Cómo me aseguras que el aumento por decreto no siga armándote lío Varadel? Mientras tanto, seguirán los ámbitos de diálogo. Y paralelamente a esto... O sea, vos creés que un aumento por decreto podría solucionarlo. La paritaria nacional no te la van a dar. Pero pará. A ver, ¿por qué? No te la van a dar. Discutámoslo, Ale. ¿Por qué? Porque dijeron, yo no tengo el porqué. Porque por el argumento ese que no tiene maestro... Te la van a dar. No. A ver. Si no lo hacen inmediato, en algún momento... ¿Por qué? Si es un estudio con las conclusiones de Aprender, que reflejó los problemas en la calidad educativa y otras cuestiones, yo creo que es... A veces una adversidad es una oportunidad. Yo aprendí en la vida. Es la oportunidad para debatir un proyecto nacional educativo que incluya el avance de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. ¿Cómo formamos a los jóvenes las exigencias del mundo de hoy? Infraestructura, lengua. Es decir, un montón de áreas que no se puede limitar. Este tipo de notas creo que te sirven a vos también para hablarle a mucha gente que te está viendo y sobre todo a los bonaerenses. Yo quiero hablar con mi experiencia. El que estuvo en ese lugar, donde está la gobernadora, comprende y entiende los problemas. Bueno, le estás diciendo a Vidal que una salida sería el decreto, o sea, el aumento por decreto. En algún punto donde se agotan las instancias, si se agotan de negociación, hay que buscar normalizar esta situación. ¿Hablas con Vidal? No, no hablo, pero saben cuál es mi espíritu. Siempre he buscado transmitir mi experiencia. Acá voy con un tema de Vidal ya un poco menos. Está bueno tenerte cara a cara para que también se lo digas al bonaerense. ¿Con qué tiran o con qué salen? ¿Con qué pueden intentar explicar lo que les pasa? Y recibimos una provincia hecha pelota, fundida. Te lo decía Vidal, te lo decían sus ministros, te lo dice la Kunza, te lo dice Finocchiaro. ¿Qué le podés contar? No a mí, al que te está viendo. Son cientos de miles bonaerenses viéndote que escuchan este mensaje y dicen, pobre Vidal, no puede arreglar un poco más de Guita porque no la tiene, porque la provincia estaba mal. A ver, ¿qué le podés contar? Fuiste ocho años gobernador de la provincia, Daniel. La provincia tiene un problema estructural de la coparticipación del Fondo Conurbano. A pesar de eso, yo no había puesto todo el esfuerzo en el crecimiento y el desarrollo productivo de la provincia. Es decir, mayor actividad económica y con la creación de ARBA había generado mayores ingresos genuinos. Y por eso la pude desendeudar. Desendeudé a la mitad la provincia de Buenos Aires desde que había asumido. ¿Cómo se la dejaste la provincia? Desendeudada, con la tasa más baja de mortalidad infantil, con la tasa más baja de desempleo y obviamente con problemas a resolver. Eso no lo voy a negar. De hecho, la prestaron... ¿Se la dejaste viable? La provincia de Buenos Aires necesita realizar problemas estructurales. De hecho, yo también tenía asistencia del gobierno nacional para compensar en parte el déficit estructural que a buena hora y siempre va a tener una idea... ¿Qué es un déficit estructural? Que la provincia aporta el 40% del PBI y recibe el 20%, que el Fondo Conurbano quedó congelado en 630 millones de pesos, que lo que era el equivalente al 10%. O sea, siempre el tipo que llega a manejar la provincia de Buenos Aires... Hay un déficit estructural. Me toca a mí manejar la provincia de Buenos Aires y siempre voy a correr de atrás. Y la gobernadora puede contar conmigo para dar la pelea que tiene que dar, no en detrimento de otras provincias, por la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires... No entiendo lo de la coparticipación. Ustedes como provincia de Buenos Aires aportan el 40% al PBI. Sí. ¿Y reciben cuánto de coparticipación? El 20%. ¿Y por qué? Eso sí, ha sido histórico. Porque en su momento hubo una... En la época de Armendariz, ¿no es cierto? Hubo una sesión de los puntos de coparticipación. Para Daniel, vos decís que si Vidal se quedara 8 años como gobernadora de la República, es decir, de la provincia de Buenos Aires, ¿no podría entregar una provincia andando con 5 turbinas porque es inviable en sí mismo por los números que tiene? A ver, yo nunca voy a transmitir pesimismo y escenarios apocalípticos. Todo lo contrario. Es una persona de siempre transmitir el lado positivo de las cosas. Y a buena hora que está trabajando codo a codo con el gobierno nacional. De hecho, la asistencia financiera que le da al gobierno de Macri, a ella para abordar distintos temas. Ahora, esto nos significa la provincia fundida porque tiene un problema estructural. A la provincia recibió más de 123 millones de pesos de préstamo y nadie le va a prestar una provincia fundida. Y cuando salen al mundo a colocar bonos de la provincia... O sea, esa no se la acepta, Daniel. ¿Sabe lo que dice nuestra provincia? Una provincia desendeudada que duplicó los parques industriales. Todas las cuestiones positivas yo te estoy diciendo. Y el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tan mal no debo haber hecho las cosas porque 5 veces Alejandro me dio su confianza y yo estoy agradecido y gané la elección. Las 3 presidenciales y las 2 como gobernador. Y la gente vio. Y políticas públicas como por ejemplo la policía local que los intendentes han salido a defender en las últimas horas a pedir no solamente la continuidad sino el refuerzo de las mismas. Es muy complejo. ¿La policía local es una cosa de ustedes? ¿Eso lo empezaron ustedes? Claro. ¿Empezaste vos eso? ¿Pero por qué? Te doy la explicación. Te digo, hay momentos que pasa todo tan rápido que uno se olvida. ¿Eso es un invento ziolista podríamos decir? Absolutamente. Mi gestión donde la legislatura no lo grabó en consenso yo la saco por decreto en la época de Alejandro Granado ministro tomando las experiencias internacionales. ¿Sé cuál es el problema? Yo llamaba inscripción en la policía y necesitaba aumentar de 55.000 a 80.000 policías por ejemplo y no se me inscribían los jóvenes. ¿Por qué? Porque no sabían dónde iban a trabajar. Esta es una policía de aproximación del lugar. Yo estuve ayer con Descarzón y Tuzango estuve con el Tano Menéndez en Merlo estuve con Ardín y más bien Argentina y todos quieren fortalecer la policía local. Te decía esto porque Ritondo se sentó ahí en tu silla el otro día varias veces y una de las cosas dice no teníamos candados para las celdas no andaban los patrulleros no teníamos chaleco antibalas entonces Siempre hay cosas que faltan yo nunca te dije que a ver yo reconozco que siempre hay cosas para mejorar ahora si tenés una policía local de prevención de aproximación que había una tendencia a la baja del delito y los intendentes te la están pidiendo bueno busquemos cómo mejorar el desafío cómo era mejorar lo que está en marcha y corregir y cambiar lo que haya que cambiar esa es mi política en cuanto y mi visión de estas cosas desde el punto de vista de alguien con la experiencia de haber estado ahí ocho años donde hoy está la gobernadora Vidal donde yo le puedo dar una visión de determinada cuestión y fundamentalmente en este tema que es un tema que genera no solamente en el campo de la educación que es lo más importante para el presente y para el futuro del país sino el problema social cuando ocho millones de padres se les torna una guía yo entiendo la angustia y la preocupación de ella yo la viví si hay un tema Alejandro que no me dejaba dormir de las preocupaciones de la obviamente te cambia el humor de la sociedad definitivamente pero obviamente entonces escuchame hablé un poquito de política sos una gran alternativa o sos una buena alternativa para el peronismo ahora tenés varios competidores ¿no? primero ¿vas a jugar? mira una de las cosas las tiene que sentir tiene que estar convencido de poder hacer un buen trabajo como cuando voy a asumir una responsabilidad de ponerte a frente de un programa bueno yo te convenciono en mi caso con 20 años de experiencia política de haber ocupado la más alta responsabilidad institucional ¿qué tengo? yo sentí la responsabilidad y toda esa gente que me acompañó y toda la gente también que no me votó y mucha gente me dice tenías razón yo no puedo ser indiferente yo tuve un compromiso con el país y también demostré este año y medio que uno no tiene que tener un cargo Alejandro para estar comprometido con los temas pero no me está respondiendo a alguien yo voy a evaluar si realmente puedo ser útil o no si realmente le puedo dar un servicio al país desde algún lugar si realmente desde una candidatura donde uno pueda aportar y si no seguís esperando si no lo sentís ¿de qué depende? yo siento primero la Argentina eso depende de tu olfato o de charlarlo con gente cercana a vos porque esto que estás dándome es un título importante para diario si vas a jugar o no de jugar te meterías adentro ¿dónde jugarías? porque por ejemplo Randazzo dijo que va a jugar y podría ir una interna dentro de él frente para la victoria ¿dónde jugarías vos? podría darse ese escenario de una interna porque todos los candidatos tienen que pasar por una interna no es una cosa que si un candidato quiere o no y no arrugás yo nací en la vida política en una interna ¿sabes cuándo? peleando contra Miguel Ángel Tomás que fue una interna ejemplar porque al otro día que él perdió se puso a lo mío a ayudarme ¿no tendrías problema de jugar en esa interna? a ver mi vida política nació en una interna pero primero tengo que evaluar a ver ¿qué estoy diciendo yo dentro del peronismo? hagámonos no es cuestión de hablar con el entorno a la gente mía es escuchar a la gente lo que estoy haciendo ahora cuando la gente me ve activo como nunca yendo a universidades comerciantes industrial leo cuénteme ¿cómo están las cosas? ¿qué les pasa? el denominador común sabe cuál es no llegó a fin de mes Daniel me bajaron las ventas mirá la tarifa que me llegó entonces estas cosas quiero buscar ¿de qué manera yo puedo defender a la gente y contribuir aportar mis ideas y con un gobierno tiene que ser gobierno de todos los argentinos ¿no? concentrado las decisiones en sectores el peronismo está un poco está muy dividido y ahí ustedes cuando están divididos generalmente después se engloban o van atrás de aquel que ven como líder ahora vino Pérsico el otro día le puse una foto de Cristina de Randazzo no dijo voy con Randazzo y hay una parte del peronismo el otro día estuviste en el Congreso peronista estuviste con los peronistas y había algunos que son todavía cercanos al pasado del país y son te dirías pro Cristina pero otros ya se empezaron a abrir se empezaron a ir una cosa es espinosa el propio grupo Esmeralda yo no sé para qué lado van lo tengo por momentos me confunde el propio Insaborralde no sé si es de Cristinista no es Cristinista si va con Randazzo no va con Randazzo y vos sos un plato apetecible para ellos sos un peronista que podría unificar la tropa consulta esto necesito saberlo porque está bueno y le estás hablando en la clase política también ¿cómo estás con Cristina vos? ¿hablas de vez en cuando? ¿tenés el teléfono de Cristina? ¿te juntás? porque la última vez te vimos en el Instituto Patria una foto pero a la pasada ¿cómo te llevas hoy con Cristina? a ver yo hablo con con todos los sectores políticos y obviamente con quien ha sido la presidenta durante 8 años y en alguna oportunidad que se puede dar pudo conversar con ella y así transcurre mi agenda como hablo también con otros expresidentes como hablo con legisladores y fundamentalmente hablo con los actores sociales con la gente de los sectores medios de los trabajadores diciéndole bueno a ver qué expectativas tienen porque yo creo como mencionó Alfonsino una vez en la política discutimos que las personas las políticas que queremos un país industrial yo quería una Argentina del desarrollo un país moderno pujante que traigan inversiones productivas sacarlo de una dinámica de una agenda de ajuste que había dos maneras de encarar y bajar la inflación subiendo la tasa de interés abriendo las importaciones o expandiendo la economía cuando todos los países están buscando proteger a sus propios sectores productivos que protegen el empleo entonces yo espero que en este sentido haya un replanteo de la política económica nacional y el peronismo creo que la esencia del peronismo y fundamentalmente las políticas que coherentemente yo sostuve del camino alternativo para proyectar Argentina hacia el futuro de un país con ciencia y tecnología con una educación vinculada al mundo del trabajo con infraestructura moderna hay que mejorar los costos de la logística hay que cargar reformas fiscales esta era mi visión del país pero eso ya pasó pero si vos tenés esa visión del país y querés en algún momento manejar el país tenés que también saber que para manejarlo tenés que empezar a dar el primer paso nuevamente esto es un tablero que se rompió y tenés que volver a construir pero la gente quiere saber que puede contar conmigo y yo quiero saber si puedo contar con la gente para poder llevar adelante llegar al momento y esto que son procesos la gente quiere saber la gente puede decir del otro lado ok Daniel cuento con vos contame con quien vas a ir si obvio tiene razón con quien idea voy a ir y quienes me van a acompañar y todavía no lo sabés a eso en primer lugar mi pertenencia todos saben cuáles son mis ideas las expuse permanentemente en cuanto a de qué manera enfrentar los problemas de la Argentina te puse una pregunta me sacaste una duda quise preguntártelo si hubieras ganado si ¿qué hubieras hecho con todo el kirchnerismo que por momentos te notábamos incómodo te juro que es la pregunta que te quería hacer desde que te vi porque mucha gente se pregunta eso a ver ¿qué hubieras hecho? yo siempre tenía una gran capacidad para integrar para unir pero unir de verdad lo que parecía distante lo que parecía descomprimir conflicto yo es un país presidencialista pero no tenga ninguna duda a ver en la gobernación tanto se decía hasta ahora que me ponían vicegobernador para acondicionarme ibas a mandar con Zannini con toda la gente yo ya había anunciado aparte cuál era el equipo de gobierno que me iba a acompañar y era un gobierno con total autonomía te estoy preguntando impacta el futuro porque lo que te están viendo al otro lado dice bueno ok si yo vuelvo a confiar en vos decime lo que vas a hacer ninguna duda o sea ibas a mandar vos ibas a mandar vos pero ninguna duda ninguna duda con mi propia agenda con mi propio equipo de gobierno pero la gente votó el cambio votó a Macri y ahora tenemos que ver porque si no nos la pasamos hablando del pasado y yo quiero hablar del presente y del futuro porque la gente todos los días veo que es lo que más le preocupa y para eso tenemos que tener una agenda en sintonía con las preocupaciones que hoy tiene la sociedad una son las clases que vos lo planteaste otra es la problemática de los piquetes otra es la falta de laburo otra es la baja de las ventas otra es el nivel de endeudamiento a mi me preocupa que el endeudamiento nos vaya llevando a una situación muy compleja escuchame una cosa y que decís del paro de la CGT o sea estás mira el paro de la CGT el documento de la movilización tiene un eje fundamental que era la defensa de la industria nacional y esto es muy importante para un país ahora esperemos que frente a esto frente a un reclamo de los derechos de los trabajadores haya una respuesta y lo ideal que es que un país no se pare que la Argentina sigue en movimiento pero es me parece que las cuestiones cuando los propios dirigentes han dicho días pasados que lo del bono de 2000 pesos en muchos casos no se cumplió que la suspensión de los despidos se siguieron despidiendo gente y cerrando fábrica hay que atender esta cuestión hay que poner todo el esfuerzo en sostener el trabajo que es el gran ordenador social el trabajo viene de la mano de donde de la actividad comercial del consumo de la defensa de la industria nacional ahí siento que hay que poner toda la orientación de las políticas públicas para sostener la actividad económica en un mundo que ha cambiado en una región que viene cambiando porque en esta noche que realmente hacía tiempo no charlaba viniste picante para el nivel para el reparo viste que vos sos relajado vos sos relajado pero hoy viniste picante te animás por ahí le das una mano y la gente lo valora realmente lo valora realmente por ahí te está viendo Varadel y gente cercana a Varadel te animás después de que venda esto es más te doy hasta desventaja porque podés pensar la respuesta te animás a decirle algo o sea tratar de que se vuelva a encaminar ya diste tu idea que para vos es por decreto es el aumento por decreto si se agotan las negociaciones para te animás me das un titulito sí, para dame un segundito después del corte le dejé picando una mirando no sé si mirando a cámara pero alguna frase de Scioli a Varadel también Varadel le hacía paros a Scioli pero como Scioli viene del peronismo y y estuvo en el espacio que Varadel no reconoce pero sí todos sabemos que transita tal vez como decía el cura en mi iglesia una palabra tuya bastará para sanarme andás a ver si Scioli ahora le tira una frasecita a Varadel y afloja un poco de esta locura que estamos viviendo en Provincia de Buenos Aires pequeño corte y lo despedimos con Daniel Scioli cortito te proponía esto de Varadel que le diría aflojar Roberto pero más que a Varadel a las organizaciones de los gremios docentes y a la propia gobierno de la provincia yo me hago el documento por ejemplo que sacó la iglesia hace poco hagan todos un esfuerzo más a ver si se descomprime este conflicto pongan mayor esfuerzo porque la dimensión que tiene este tema para el presente y para el futuro de un país y la dimensión social merita el máximo esfuerzo y como en todo hablando se entiende la gente será con un diálogo extenuante hasta que se puedan agotar las instancias y si se llega a un extremo a mí me ocurrió hubo un punto una vez donde no me puse de acuerdo que dice los docentes no pueden dejar de cobrar el aumento que yo le estoy proponiendo y sigamos discutiendo discutiendo con los chicos en las clases a clase y paralelamente les normalizan la vida si buscamos recuperar los días de clase de alguna manera después había fallos judiciales y el tema del marco de la paritaria nacional te voy a repetir no los vinculés al tema del salario es un ámbito no te lo dan Daniel no te lo dan ya dijo que no lo dan no lo dan no discutamos sobre algo no lo dan ahora no lo van a dar no lo van a dar porque en algún momento es necesario como política ha estado y me van a tener a mí ahí al lado total ahora que largaste la campaña ya podés plantearlo o no te agradezco mucho gracias a vos saludos nos vemos mañana si Dios quiere gracias por estar del otro lado